Ufff, madre mía, hoy, hoy sinceramente, el culé y el madridista tal vez se debieran de dar la mano e irse a dormir La verdad que después de explotar dentro del coche por el partido perdido contra el Cádiz No he de confesar que pierda el basa pues tampoco, o sea, es decir, estoy como menos enfadado la verdad Pero bueno, hay que analizar mucho este partido porque ha habido un poquito de polémica El culé no está muy contento con el arbitraje, con el VAR Ya que la figura de Neom se dice que tendría que haber sido expulsada mucho antes Vamos a analizar esto y vamos a analizar el partido del Barça Primer partido pinchado en cuestión de derrota, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, derrota Contra el Getafe, un Getafe que jugaba en casa, ya sabemos lo leñero que es el Getafe Os voy a decir la estadística en faltas, ahora mismo porque esto es interesante Ya que el Real Madrid incluso también se quejó del Getafe en ese partido fantasma 20 faltas, el Getafe 10 el Barça, es decir, el Getafe ha hecho el doble de faltas que el FC Barcelona Pero la verdad es que en cuanto a ocasiones y disparos Ha sido ligeramente superior el Getafe 9 disparos del Getafe, el Barça 7 4 disparos a puerta del Getafe 1, un disparo a puerta en todo el partido del Barça, ¿eh? Un disparo a puerta en todo el partido del Barça O sea, realmente, hoy Koeman pues ha decidido sacar un once diferente Un once diferente al que, al once de gala que normalmente solía sacar Y le ha salido mal, ¿eh? Le ha salido bastante mal Ha empezado con Neto en portería Dest lateral izquierdo Lenglet, Piqué pareja de centrales Sergi y Roberto lateral derecho Pareja de pivote con Busquets y Frenkie de Jong Pedri de media punta Messi en la derecha Dembélé en la izquierda Arriba, Griezmann ¿Vale? Por parte del Getafe Soria en portería Suárez Gené Cavaco Y Olivera En defensa Medular para Máximo Vizziarambarri Izquierda, Cucureya Niome en la derecha Arriba, Mata Y el Cucho Hernández Estamos hablando Que el partido ha sido totalmente Muy ñordazo Porque ha sido muy aburrido Sobre todo en la primera parte Muy pocas ocasiones Muy pocas ocasiones Y realmente hemos visto un partido muy encerrado Muy encerrado Se paraba mucho el juego Con faltas Bueno, el estilo del Getafe es lo que es Ahora mismo Es muy complicado jugar al Getafe Porque Paran mucho el juego el Getafe Es decir, hace que se pare mucho el juego Y entonces al final Es difícil Es difícil jugar contra el Getafe En su casa Además Un Bordalás que Casi es expulsado Un tío que también le mete presión Le mete Esa intensidad Y le transmite a sus jugadores Y a sus jugadores Porque también son muy leñeros La verdad Las cosas como son Ya sé que es el Real Madrid Insisto En el partido de preparación ¿No? Y bueno Pues ha habido Una polémica Una polémica Acerca de De Neom ¿Vale? El cual pues Recibió un codazo Messi Por parte de Neom Y no vio la amarilla Después sí que Vio la amarilla En la segunda parte El cual ya podría ser La segunda amarilla Pero Sí que es cierto Que estoy de acuerdísimo De que esa No hay que analizarlo Porque para mí Es amarilla clara Para mí La de Neom A Messi Es amarilla clara La primera Lo voy a decir así de claro Y yo pues claro Ha habido unas cuantas No sé cuantos encontronazos Dentro del área Que se debate Si es penalti o no No ha decidido El árbitro Pitar nada Pero sí que ha pitado El penalti De Frenkie De Jong Sobre Gené Dentro del área Para mí Penalti claro El cual transforma Jaime Mata Minuto 56 De partido De penalti ¿Vale? Después el Barça Se lleva más al ataque Ha tenido largueros Por parte de Gené En propia y todo ¿No? Algún acercamiento del Barça Algún acercamiento también De Messi Pero en definitiva Cuando El Getafe Se encierra mucho Porque es lo que ha pasado Es decir El Getafe Ha marcado de penalti Y ha ido puro Al estilo contra Puro Atlético de Madrid Totalmente Cuando marca Se encierran muy atrás Y de ahí Es muy complicado pasar La verdad También se ha marcado un Cádiz En el sentido de que Marcamos Y nos encerramos atrás Y pasa si quieres Que como te vengas arriba Te matamos a la contra Y es lo que ha hecho También el Getafe ¿No? Un fútbol poco vistoso Pero que en esta ocasión Es efectivo Al final ha ganado 1-0 En la caja de los comentarios Me gustaría que Debatáramos Si ha habido alguna jugada más Que hay que debatir Yo honestamente Quieres que os diga Al final Si que es verdad Que se han cebado Muchísimo a faldas El Getafe Podría haber visto Más amarillas De las que ha visto Porque creo que De amarillas Ha visto 4 el Getafe Y 3 el Barça Creo que el Getafe Tendría que haber recibido Más amarillas En mi opinión Más amarillas Y posiblemente Tal vez alguna roja Incluso con la de Neom Porque Neom También se ha atado A hacer faltas La verdad Ha recibido la María Neom Mata Cavaco Y Olivera Por parte del Barça Ha recibido la María Dest Piqué Y Sergi Roberto Por protestar La de Sergi Roberto Por protestar Y bueno pues Un partido Que el Barça pierde Recordad que la jornada Que viene es el Clásico El Clásico Barça Barça-Madrid Y el Real Madrid Y el Barça Han perdido Sus partidos correspondientes Correspondientes Al día antes del Clásico Así que yo no sé Cómo afectará esto Yo no sé Al final el Clásico Cómo va a ser Si va a ser un ñordo De partido Lo que pasa Que lo vamos a narrar Aquí en directo Al igual que La Champions League Que también se inicia La semana que viene Fase de grupos Importante también Estaríamos narrando En directo La Champions League Y bueno Vamos a poner Notas A los jugadores Del Barça Neto Creo que Neto Ha estado bastante bien Le pongo un 7 Dest Le pongo otro 7 Puta alergia Sergi Roberto Le pongo Un 6,5 Piqué Le pongo un 6 Lenglet Le pongo otro 6 A Busquets Sí Un 6 También le pongo a Busquets Frenkie de Jong No ha sido su partido A mí Frenkie de Jong No me ha molado La verdad Le pongo un 4 Un 4 Dembélé Que ha tenido buenas arrancadas Buenas diagonales Le voy a poner un 6,5 A Dembélé Messi Que ha tenido las más claras Del Barça Las más claras Pero que ha estado fallor Ha estado fallor Lionel Messi Pero Viene a recibir de muy atrás Ayuda al equipo A salir con el balón Algo que Messi Ha cambiado su juego Messi ha cambiado su juego Y no de hace mucho Y ha cambiado el juego Más a lo Mediocampista Libertad de movimientos En vez de Quedarse en la derecha Y hacer sus diagonales De turno No sé si esto beneficia A uno al Barça Pero Desde luego Ahora mismo Si le quitas el gol a Messi Pocos del Barça Te pueden marcar la diferencia Y a Messi Pues mira Aún así yo creo que ha sido Mejor del Barça Messi Le voy a poner un Un 8 a Messi Porque ha sido El que la ha tenido Todo el tiempo Pedri Le vamos a poner un Un 6,5 7 tal vez Ha estado muy bien Pedri también Y Griezmann En su línea Ha fallado una Griezmann También Mano a mano Que nos hemos quedado Flipados todos En directo nos hemos quedado Flipando todos Luego también Si que es verdad Que al final Que podría haber sentenciado El Kucho Hernández En un mano a mano Que también La falló Inexplicablemente Y luego Ha sido sustituido En la jugada siguiente Y se ha derrumbado El señor Kucho Hernández Pero que vaya claro Vaya claro Un partido que Ha sido muy Lo he dicho Muy parado por el árbitro Con muchas faltas 30 faltas En todo el partido Es una brutalidad En un partido entero La verdad Una brutalidad Pero bueno Al final Los 3 puntos Se lo lleva El Getafe Luego pues también De suplentes Ha entrado Braithwaite Ha entrado Ricky Puch Coutinho Trincao Ansufati Coutinho ha intentado Darle un poco más de movilidad Al centro del campo Ansufati Entre todo Primero jugar por la izquierda Luego por la derecha Aunque tampoco ha Progresado muy bien Trincao también Por la otra banda Ricky Puch Intentando también Ofrecer explosividad En el centro del campo Pero al final Pues de poco Ha servido Por parte del Getafe Ha entrado Víctor Mollejo Ha entrado David Timor Y Enes Una ala Así que el Barça Pierde Es el primer partido De liga Que pierde el Barça ¿No? Creo yo Y la clasificación Fijaos como está Real Madrid líder Con 10 puntos Getafe Le sigue con 10 Y el Cádiz Con 10 puntos El Granada con 10 Es decir Ahí Los cuatro primeros Están empatados A 10 puntos Lo que pasa es que el Cádiz Tiene un partido más ¿Vale? Los demás tienen 5 Pero fijaos como está la liga Luego el Betis con 5 Aléctrico de Madrid con 8 Real Sociedad con 8 El Villarreal con 8 El Barça ya 7 Pero con 2 partidos menos El Barça Y luego ya Pues lo sigue Es que al final Hasta que no se equilibren Los partidos jugados Que queden todos lineales Se puede valorar poco La clasificación La verdad Pero bueno Con música zen Eso he puesto música zen Porque ya sé que el madridista Y el culé Estaréis hasta las pelotas Del fútbol Y os queréis ir rápido A dormir Yo lo entiendo Lo entiendo perfectamente La verdad que me he desahogado Muchísimo en el coche He llegado un poquito tarde Al partido del Barça Pero lo he narrado también En directo Y realmente Luego voy a decir Vaya chasco De fin de semana Es decir Esperando para el retorno del fútbol Y nuestro equipo pierde Yo realmente Y luego voy a decir Estoy algo más tranquilo Con la derrota del Barça Por supuesto Porque esto quiere decir que Todavía estamos ahí En Liga Real Madrid-Barça A falta Y a la espera Del próximo partido de Liga Que es el clásico El gran clásico Así que Dejadme en la caja en los comentarios Que opináis del partido Hay algo más que analizar Dejadme en la caja en los comentarios Y si hay algo más que analizar Pues haremos un directo en Instagram Haremos un directo En Twitter no se puede Pero bueno Twitter Instagram Me tenéis por allí también Para hablar conmigo J.K.C.Live ¿Vale? A dejadme por allí Y por supuesto Si queréis dejarme también Vuestra opinión De quién ha sido el MVP del partido Me lo podéis dejar escrito ¿Vale? También O el peor del partido O decirme que Griezmann no sirve O decirme que Pedri Tal O decirme que Dembélé Tual Frenkie de Jong Todo un poquito ¿Vale? Y si queréis que Coman se ha equivocado Con la alineación titular Tal y como lo ha hecho Zinedine Zidane En el día de hoy Váyatela Váyatela Buenas noches Intentemos que sean buenas Nos vemos En el próximo vídeo Mañana Antes de decidirme Mañana Analizaremos las ruedas de prensa De Koeman y de Zidane ¿Vale? Y un poquito de análisis mejor Y un poquito de J.K.C. News Hay contenido de sobra aquí Nos vemos Chao